Música Amigos pescadores, bueno, en esta ocasión salí de la pesca en el muelle de Marutuyú Baniario, que es la cabecera del Partido de la Costa, ubicado en el kilómetro 334 de la ruta 11 Esto es en los primeros días de febrero, que estuvimos un par de horas antes de la máxima creciente Y si bien no hay una pesca de peces de gran tamaño, estuvo muy entretenido, con mucho pique Ya sea borriquetas roncadoras, la perita Y también una especie que ha dominado en los últimos años la costa atlántica, como es el balde de mar Tamaños pequeños, algunos medianos, y algunas que otras sorpresas, pero la mayoría son pequeños Y también sacaron, yo no logré afirmar, pero antes habían sacado dos corvinas de muy buen tamaño Así que entretenida la variada de mar Aunque están todos los turistas, hay que buscar vías de mareas altas Y poca concurrencia de dos bañistas Y bueno, por supuesto tratar de llevar equipos buenos para lance bastante lejano Equipos de 3 metros 50, reglas rotativas frontales cargadas con lanza de 0.30 y salida de 0.70 Así que espero que les guste la nota ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!